Hola a todos, os hablo desde el restaurante Amirandilla, en Rillo, cerca de Picareo. Me acabo de comer un arroz con gogavante prácticamente solo, los días solo ha participado. Es espectacular. Estoy ahora mismo que puedo volver a Zaragoza robando por el suelo. Ha sido la recomendación de mi tía Inma, la cual agradecemos desde aquí la recomendación porque ha sido mejorable. ¡Inma te queremos! Y nada, ahora os voy a enseñar las fotos de cómo nos hemos puesto, así en una breve presentación. Pero eso no era para ver en vídeo, vamos.